¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy LikeMike y bienvenidos sean a ScanlineTV. El día de hoy les traigo un video en el cual le di un poco de mantenimiento y cariño a esta laptop de hace 12 años aproximadamente. Es una laptop que utilizaba en mis días de escuela. Como pueden ver las bisagras están completamente rotas. Esa laptop sufrió mucho, la verdad, de caídas y a pesar de eso sigue funcionando muy bien. La verdad que en su momento era una laptop que me servía bastante bien y tenía de cierta manera buen poder gráfico a pesar de que no tuviera una tarjeta gráfica dedicada. Esta laptop la encontré como comenté, estaba buscando entre mis cosas, más que nada haciendo limpieza. Y dije bueno voy a restaurarla a ver qué puedo hacerle o qué uso puedo darle porque realmente la tenía abandonada ahí nada más guardando polvo. Así que me tomé la tarea de desarmarla toda y empezar a darle mantenimiento. Tiene 6 GB de RAM, un disco duro de 120 GB o 160 GB no recuerdo. Y bueno empecé a desarmarla toda. Lo que están viendo pues es un video editado. Ahorita simplemente estoy haciendo el comentario de todo lo que hice. No quería aburrirlos con todo el proceso. Traté de resumirlo lo más que pude. Pero bueno aquí empecé a desarmar la tapa donde viene el teclado. Y bueno estos flex son un poquito complicados de quitar lo cual no es... Con un poco de paciencia salen sin mucho problema. La laptop venía por defecto con un procesador A6 o A8 no recuerdo. Es un AMD 4400M si mal no recuerdo. Y en su momento le mejoré el procesador y le compré un A10 creo. 4600M la verdad no estoy muy seguro. Si me equivoco aquí en la pantalla les voy a poner el modelo correcto. La verdad es que esta laptop nunca la dejé caer. Siempre le daba sus mantenimientos. La procuraba mucho. Pero pues bueno con el tiempo se empiezan a dañar. Y pues sufrió ciertas caídas las cuales ni siquiera yo generé. Pero bueno esa es otra historia. Eso pasa por andar prestando sus cosas. Así que pues bueno aquí como comentario personal. No presten sus cosas a menos que confíen mucho en la persona. Bueno una vez que desensamblé todo. Realmente la laptop no estaba muy sucia. Comencé a darle un brochazo pues algo ligero. Realmente como les comento no había mucho que limpiar. Pero dije bueno si la voy a empezar a usar. ¿Por qué no darle un mantenimiento completo? Aunque no esté muy sucia. En su momento la verdad es que nunca la dejé caer. Hasta inclusive le puse pasta térmica de la marca Thermal Grizzly. Que es metal líquido o algo así no recuerdo. Es una pasta muy cara y muy peligrosa. La cual no les recomiendo usar. No les recomiendo usar porque es muy delicada. Ya que si topa algún componente puede hacer corto. Y puede dañar tu procesador o alguna parte de tu computadora. De la tarjeta madre o no sé. Aquí cuando la destapé me di cuenta que tenía un exceso de pasta. Tanto en el disipador como en el procesador. Lo bueno o para mi suerte es que ese exceso no llegaba hasta los... No sé si sean capacitores. La verdad desconozco. Y le tuve que remover ese exceso. De hecho como pueden ver ahí en el video. Tengo mi pasta térmica MX4 de Arctic Silver. La cual la idea era cambiarla. Pero esta es muchísimo mejor. Y como pueden ver queda brillante. Súper bien. Para esto ya limpié el exceso. Y pues empecé a limpiar como tal el disipador. Ah. Cabe aclarar que esta pasta Thermal Grizzly. Simplemente es para usarla con disipadores de cobre. Si es de aluminio. No puedes usarla. Porque me imagino lo ha de fundir. No sé. Pero tengo entendido que esa es un requisito para poder usarla. Aquí en esta parte de abajo. A pesar de que tenía la pasta térmica. Debía hacerle. O bueno. Pensé hacerle unos pequeños agujeros. Para que pudiera fluir un poco más de aire. Aunque la ranura ahí del ventilador se ve. Aquí para esto ya había taladrado el camino del disipador. Del procesador. Y le reemplacé lo que son estos pads térmicos. Estos los compré en Amazon. Uno es del GPU creo. Y otra es del procesador. Y de los MOSFETs creo que se llaman. Una vez que ya reemplacé todo esto. Hice los cortes. Debidos a. Y se los pegué al disipador del procesador. Comenzé a instalar todo de nuevo. Realmente quedó muy bien. Quedé muy satisfecho. Y pues comencé a ensamblar todo de nuevo. Realmente. Es un trabajo un poco tedioso. Pero la verdad es algo que me gusta. Que realmente. De cierta manera. Me relaja. Pero pues bueno. Eso ya es. Eso es a tema personal. Así que disfruto mucho darle mantenimiento a mis. A todo lo que yo tenga. Ya sea desde juegos. Computadoras. Equipos electrónicos. Lo que sea. Es algo. Es un hobby que. Que me gusta mucho. En este punto ya había armado todo el equipo. Ya simplemente me faltaba insertar las rams. Y el disco duro. Y la batería que no sirve. De hecho estoy pensando repararla. Pero no sé. Aún estoy en veremos. Realmente es meterle más dinero. Lo cual ahorita pues no quiero. Y bueno. Una vez que terminamos de ensamblar toda la. Toda la laptop. Este. Pues. Habría que probarla. Encenderla y ver si funciona. Yo malamente. Ni siquiera la encendía antes de ella. Nada más dije. La encontré. Y dije. Ah wow. Está mi laptop aquí todavía. Bueno. Aquí podemos ver que ya encendió. Aquí tiene una A10-4600M. No me equivocaba. Fue lo que le puse. Y trae los 6 GB de RAM. Este. Y la laptop es una Gateway NV52L. Como video tienes 512 MB. Que son. Los agarra de la memoria RAM. Y tiene. Este. 6 GB de RAM. Aquí empiezo a instalar los RTMU Drivers. Los cuales son. Este. Los drivers que les comentaba. Que harán que nuestros juegos emulados. Se vean. Super. 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 Bien. Aquí empiezo con la instalación. De los RTMU Drivers. Aquí me detecta que tengo una tarjeta gráfica VGA estándar. Ah. Debo aclarar. Que esto es compatible. Simplemente con tarjetas gráficas. Que tengan salida análoga. De hecho. En la página de RTMU Drivers. Si encuentro el link. Se los pongo aquí abajo. Y ahí hay un listado. De todas las tarjetas gráficas. Que son compatibles. Con estos drivers. Pero para esto. Primero hay que habilitar el modo. Que habilita instalación de drivers no firmados. Y una vez que tengamos esto. Comenzamos a instalar de nuevo. Los RTMU Drivers. No te preocupes. Si no sabes cómo accesar a este. O cómo habilitar esta opción. El mismo instalador de RTMU Drivers. Te guía por todo el proceso. En este caso. Como yo tengo una tarjeta gráfica. O bueno. Una APU AMD. Me comenta que va a instalar los drivers. Como un instalador de drivers Calamity. Y bueno. Aquí empezó a terminar la instalación de los drivers. Te va a decir que está completamente instalado. Y te va a pedir reiniciar. El reinicio es obligatorio. Una vez que instalan los drivers. Y bueno. Nos vamos a equipo. Y administrador de equipos. Y podremos encontrar que tiene AMD Radeon. HD 7660G. Entre paréntesis. CRTMU Drivers. Esa Radeon es la que tiene el APU. El A104600M. Y como podemos ver aquí. Ya nos marca. Y bueno. Ya están instalados los RTMU Drivers. O gran parte de este proceso. Ahora vamos a abrir esta aplicación. Que se llama Video Mode Maker. Y nos vamos a Edit Settings. Aquí el Monitor Presets. Nos pide que seleccionamos. Que tipo de monitor o televisión vamos a escoger. En mi caso. Yo voy a utilizar un monitor de computadora. Por lo que voy a escoger PC CRT. De 31 kiloherzios a 120 hertz. Y de aquí. La siguiente configuración. A la que tendríamos que ir. Sería a la de Video Card. Pero yo me voy a saltar este paso. Y me voy a ir a obtener videos. De una lista de usuario. En este caso voy a buscar un archivo. Que se llama Super Resoluciones. Igual si ustedes buscan alguna guía. De como instalar CRTMU Drivers. Se encontrarán este archivo. Y vamos a seleccionar. Que quiero exportar los tipos de video. O las resoluciones de video a MAME. En el Arcade. Aquí voy a seleccionar. La señal de video análoga. En este caso es la VGA. Que es por donde voy a conectar. Mi monitor de computadora. Y le vamos a dar en Activar Edit Emulation. Una vez que termina. Pues nos va a cambiar la resolución. Verificamos que las opciones. Que seleccionamos anteriormente. Están habilitadas. Y le damos OK. Una vez terminado esto. Vamos a darle en Generar Modos. Y nos va a aparecer una lista. Después vamos a darle en Instalar Modos. Y veremos que están instaladas. Todas las super resoluciones. Que venían en ese archivo. De texto. Aquí como pueden ver. Mi máxima resolución es de 2560. Por 512. A mi en lo personal. Me gusta más. La resolución de 2560. 2660 por 240. En lo personal. Siento que es la que mejor se ve. Haciendo pruebas entre varias resoluciones. Fue la que más me gustó. Como pueden ver ahí. La imagen. O te da a mostrar. Que la pantalla se va a ver muy estirada. Una vez que selecciones la resolución que quieres. Le das a aplicar. Y no te asustes. Si la pantalla se ve así. No hay ningún problema. Una vez que empecemos la aplicación de Mame. De Groovy Mame. Perdón. Este. Se ajustará a la resolución normal. Y no habrá ningún problema. Aquí ya les dejo unas pequeñas capturas. De cómo se ve. Aquí tenemos Metal Slug 3. Y pues bueno. Procure captar el video. Lo mejor que pueda. Porque pues bueno. Ustedes sabrán que capturar video de una. Directo a una pantalla CRT. Es un poquito complicado. Y más porque yo. Los métodos de captura que utilizo. Son desde celular. No tengo una cámara profesional. O algo así para capturar. Así que pues. Una disculpa. En cuanto a ese. En cuanto a la calidad de video. Disculpen que me atore bastante. Pero lo estoy haciendo. Una edición bastante directa. Rápida. Sin cortes ni pausas. Ya que pues como les comento. No tengo mucho tiempo. Y pues lo hago en mis tiempos libres. Aquí como pueden ver. Le hago un pequeño zoom. Y la verdad es que. Inclusive en pantalla. En el celular. Se ven súper bien. En pantalla. Bueno. Cuando tú lo ves en. 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 Directo. La verdad es que se ve hermoso. Es algo que de verdad. Tienen que probar. No pueden estar. Sin. Sin probarlo. Son. Estos RT Mudrivers. Son. Llamar. Por llamarlos mágicos. La verdad. Hacen que se vean los juegos. Súper. 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 Bien. Y más. Puedo decirles. Inclusive. Les puedo casi. Asegurar. O muchos dicen que. Este. CRTs de computadoras. Son los PDMs. De los pobres. Pero bueno. Eso es. Eso es tema. Para otro. Otro video. Bueno. En lo personal. Considero que se ven muy bien los juegos. En especial. Todos. Bueno. No hay ninguno. No hay ninguno en especial. Simplemente. Todos considero que se ven muy bien. Es algo que ustedes deben probar. Si son amantes de los scanlines. Así como yo lo soy. Es algo que sí o sí deben probar. Si no tienen un monitor de computadora CRT. Consigan uno. Estoy seguro que cualquier monitor de computadora. Les va a servir. Y les va a dar una muy. Pero muy buena calidad de imagen. En este caso. Este monitor me pide hacer unos ajustes manuales de geometría. Por así de llamarlo. Ya que no los ajusta automático. Hay algunos monitores en los cuales. En cuanto detecta la señal. Ajusta la imagen automático. Pero bueno. No son todos. En este caso. De este monitor. ViewSonic E70F. No es el caso. Aquí les hago otros paneos. De algunos diferentes juegos. Los cuales estuve probando y viendo. La verdad es que para subir este video tardé mucho. Más que nada porque pasaron muchas cosas entre este tiempo. Y la verdad es que también me entretuve jugando mucho. En este nuevo mini setup que hice. La verdad es que la laptop se desenvolvió súper bien para los juegos. No tuvo ningún problema para moverlos. Y eso que es una laptop de hace 12 años. Por lo que igual si ustedes arman un equipo con piezas un poquito más. Bueno. Es que tienen que armarlo con GPUs más antiguas. Los van a correr súper bien. La verdad es algo que tienen que probar. Que tienen que ver. Y pues bueno. Si les interesa tal vez en algún punto. Que les haga un tutorial de cómo instalar CRT Modrivers. Cómo configurarlo. O tal vez resulten que quieren usar una televisión CRT de consumidor con mod RGB. También lo pueden utilizar. Se ve súper súper bien. Bueno. Igual si este les parece. Podría hacer algún tutorial en algún determinado momento. De momento es simplemente demostrarles que se ve súper bien. Que funciona con laptops AMD. Con APU. Y bueno. Ya no hay nada más que pueda decirles acerca del video. Simplemente los voy a dejar aquí con algunos paneos. De algunos juegos que estuve probando. Si el video te gustó. Por favor comenta. Suscríbete. Y sígueme en mis redes sociales. Para que estemos más en contacto. Si tienes alguna duda acerca de esto. Con gusto te puedo ayudar. Ya sea por mi página de Facebook. O si tengo chance aquí mismo en los comentarios. Te respondo. Usualmente siempre respondo. A todos nunca dejo ningún comentario vacío. Sea bueno o malo. Al final de cuentas. Les agradezco que se pasen por el canal. Y bueno. Esto ha sido todo. Yo soy Like Mike. Y esto fue Scanline TV. Nos vemos. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!